muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo a seven days today en este caso al habla esta vendetron y como no vamos esta vez a seguir con el último paso del tutorial que sería ir al camino del asentamiento siga ir al vendedor y a ver si podemos encontrar algo en el vendedor que nos pueda servir de algún tipo de ayuda utilidad vale así que de paso si podemos cazar algo que se pueda vender pero vendría de perlas un motorista tío a ver si este tío nos da algo que valga la pena a ver a ver a ver el chasis de la minimoto perfecto tíos tenemos el chasis de la minimoto tíos tenemos el chasis de la minimoto el chasis de la minimoto que guay tíos perfecto bueno pues ya tenemos una cosa menos tenemos el chasis por aquí creo que tenemos que encontrar también las ruedas tenemos que encontraron varias cosas más pero bueno de momento ya tenemos un punto a favor que es el el chasis y ya lo tenemos es una de las cosas que necesitaríamos bueno este tío nos ha visto no me la veis perfecto tíos vale recordad que por aquí es donde fuimos el otro día que casi nos petaron nos quedamos a la vida atrás del suelo así que tenemos que ir con mucho cuidado de no palmarla tíos bueno ya tenemos otro que también creo que no se ha visto no te preocupen vale porque está dando estos lagazos tío no es lógico esto a ver el vendedor está aquí está lejos eh tío están muy lejos Venga, vamos para allá Bueno, voy a pausar y nos vemos ahí Venga, vamos para allá Un ciervo Un ciervo, tíos A ver si tenemos suerte y lo podemos cazar LOL, perfecto, tíos Vale ¿Este tío qué quiere? ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, señor? Hola, señor Uy, he fallado Hola, señor A ver, a ver Tascan, toda la boca Adiós, buenas noches Creo que le he hecho daño Vamos a cargarnos a ese también LOL, dentro del cogote Vale Vámonos hacia la tienda Venga Bueno, hemos llegado a una zona De camino De camino a la tienda Que está aquí, ¿vale? Hemos venido por esta zona Hemos venido hasta aquí Y en este lugar La verdad es que Tenemos que refugiarnos Porque nos está subiendo bastante la humedad LOL, una señora gorda Madre mía Hola, señora gorda LOL Y su marido, gordo Hola, señor LOL LOL Gol Madre mía, tío Estoy más muerto que vivo, ¿eh? Estoy más muerto que vivo Y os lo digo muy en serio Solo tengo 6 puntos de vida ¡Jolín, macho! ¡Jolín, macho! ¡Jolín, macho! ¡Jolín, macho! Vale, vale, vale Bien 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 ¿Qué hay aquí? Bien Hola, tío Tres cazuelas, tío Tres cazuelas, en serio ¿Qué hay aquí? Nada ¡Jolín, macho! Que si me da, me revienta, ¿eh? No lo había visto, tío ¡Jolín, macho! Te mueves más Vale 5 botes más A ver qué me dan Nada, tíos Aquí qué habrá Los trocitos de madera Y aquí arriba ¿Esto qué es? No me cabe nada más, tíos En este momento Vamos bien a ver si, tíos ¿Esto qué es? ¿Otra olla? Hola, tío ¿Otra olla? ¿Pero esto qué es, macho? ¿Ollas por todos los lados? Uy, uy, uy Vale, voy a hacer una cosa, tíos Voy a hacer un cofre ¿Vale? Más de nada, por si muero Tener un lugar donde guardarme las cosas Voy a dejar esto aquí Y así tengo el cofre ya aquí ¿Vale? ¿Por qué hago el cofre? Porque tengo muchas cosas aquí Y lo que haré es Pongo el cofre aquí Y aquí voy a guardar cosas Como por ejemplo Esto Y esto 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 Vale Bien Aquí qué tenía yo Vale, esto es para venderlo Y ahora vamos a hacer una cama ¿Vale? A ver, cama Pues mira, no Vamos a marcar aquí en el mapa Aquí Un punto de regreso rápido Refugio ¿Vale? Un refugio Vale, perfecto La cuestión es que No tenemos mucha vida Y nos vamos a ir cagando leches Vámonos Bien chicos Pues nada He tenido que meterme en un refugio En que he encontrado en medio de la nieve Porque es que esto era imposible Tío Me estaba congelando ¿Vale? Así que estoy aquí Junto al fuego Que acabo de encender Y como veis ahí abajo En la barra de acción Pone Estás calentito Junto al fuego O sea que Mi temperatura me está subiendo Así que me estoy quitando un poco Lo que es el frío He encontrado una forja aquí dentro Pero está destruida No funciona Destroyed forges ¿Vale? No funciona Está rota Y es una pena Porque podríamos haber forjado Pues algo Algún material aquí Pero no se ha podido hacer Así que nada Estoy haciéndome algo de comer ¿Vale? Porque tengo la comida baja Y el agua también baja Así que de paso Debemos algo Y nos reorganizaremos un poco Esto Y listo Vale Perfecto Tenemos un montón de objetos Para vender ¿Vale? Y eso es bastante Bastante bueno Que digamos Y No sé cómo Se reorganiza esto Para Porque Te lo mezcla todo En vez de ponerle Todas las cosas Como tendrían que estar Por un poco extraña ¿No? Vamos a ver Esto lo ponemos por aquí Y Lo reorganizamos inventario A ver Ahora vuelve a cambiar Todo de sitio En fin Vamos a bebernos un té Muy bien ¿Vale? Y ya tenemos aumentado El límite de resistencia 87 también Bien, bien Estamos casi a punto De subir a nivel 10 Por lo cual En el momento que subimos A nivel 10 Podremos Pues subir de nivel Como no Y tendremos pues Para poder desbloquear Ni más ni menos Si no me equivoco Era aquí A ver Aquí no Aquí Era minero Creo Era minero Minero 69 ¿Vale? Era a nivel 10 Herramientas de minería 20 No puedo Vale Pues entonces Tenemos que desbloquear Otra cosa Tío A ver Que podemos desbloquear Que nos pueda servir Ahora ¿Vale? Como por ejemplo Yo que sé A ver Una mesa de trabajo Nos vendría bien ¿No? Herramientas de construcción De nivel 15 Forja de herramientas De nivel 2 Mesa de trabajo Necesitamos la receta Que no la tenemos Vale A ver A ver Armas contundentes Vale Este no Parte Reduce Vale Esto se puede ir subiendo Poco a poco Mientras va jugando El camello Disminuirá la sed Para que no tengas Que ver tanto Esto estaría guay Pero de momento no Fabricación varia A ver Este también Siriría Aunque creo que De momento Es que esto No lo podemos más Subir de momento Porque tenemos Nivel bajo Vale Y nos pide Por lo menos Nivel 10 Vale Forja de herramientas Creo que debemos De subir este Y para eso Debemos de ser Nivel 10 Cuando seamos Nivel 10 Forjaremos herramientas Para las herramientas Pues que nos den Más Más salud Más salud No perdón Más Mierda Ya me saldrá Más bonus O sea Sacaremos más piedra Durará más la herramienta Minaremos más rápido Etcétera Vale Vamos a coger ahora esto Vale Esta carne que estamos haciendo Que tardaremos un minuto Y cuando la tengamos Saldremos de aquí Pues bien Ya la tenemos La cogemos Nos la metemos En el inventario Apagamos esto Nos llevamos esto Y nos llevamos esto Vale Ya no podemos largar Así que Como esta puerta Está chapada La reventamos Un hígado tío Vale A ver ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia abajo En la dirección que estamos Esperemos no morirnos De congelación Porque no estamos muy cerca aún Vale Y tenemos que caminar un rato Bajo la nieve Así que Vamos para allá Todo lo rápido que podamos También recordemos Que son las 9 de la tarde O 9 de la noche Podríamos llamarlo también De alguna forma Por avanzar Por avanzar Y vamos Venga A ver si llegamos Antes de que se nos haga De noche Porque si no La vamos a llevar clara Entre el frío y la noche La vamos a llevar clara Venga vamos Vamos bien alimentados No tenemos nada de ser Vale Teníamos las también Aún bastante elevada Y a ver por dónde vamos Estamos lejos ¿Eh? LOL Eso es una cueva tíos Me la voy a marcar aquí Para volver Vale Cueva A ver Cueva Vale Vámonos para allá Volveremos a esta cueva Cuando tengamos más equipo ¿Eh? Porque con el equipo que tenemos La verdad es que no podemos ir a la cueva Porque nos van a fundir vivos La verdad es que en las cuevas Normalmente hay bichos Y hay zombies petados Y suelen haber Bastantes peligros ahí dentro Aunque también hay muchos objetos Buenos Y podemos a lo mejor incluso Encontrar algún tipo de receta Que nos pueda ayudar ¿Eh? Pero bueno De momento no De momento Vamos a ver si podemos Parece que vamos a salir de la nieve Y si salimos de la nieve Estaremos más o menos salvados Creo que sí Creo que sí LOL Las nueve y media Uy 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 Se está haciendo muy de noche ¿Eh? Se nos está haciendo muy de noche Tíos Y eso me asusta bastante Vale Vale venga Tenemos una bajada de temperatura Bastante elevada Estoy diciendo que LOL No 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 Venga Corre por tu tapis Venga Corre por tu vida tío Venga Estamos cerca ya Estamos bastante cerca De la tienda Creo que es eso ¿Eh? No cierres tío No me cierres tío No 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 Me cago en yo Me he roto una pierna tío Ya lo que me faltaba Ahora ya es lo que me faltaba Me cago en Bueno Aquí creo que estamos a salvo A ver A ver A ver A ver Si podemos crear una tablilla Si tenemos Materiales para que la tablilla ¿Dónde está la tablilla? ¿Dónde está la tablilla? ¿Dónde se me ha guardado la tablilla? No la veo No la veo No Joder man Me ha echado fuera la calle ¿Dónde está la tablilla? 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 Me cago en la leche, que me ha echado el condenado este fuera, tío. No puedo entrar a comprar, no me deja. Fua, pues aquí fuera, no sé cómo estaremos tú y yo hoy, ¿eh? Madre mía, madre mía, que hemos llegado demasiado justos. Mira, que han dado que le den por saco. Madre mía, aquí fuera toda la noche. Pues nada, chicos. Si la ponemos aquí, ¿qué pasa? Nos saca, tío. Nos saca del borde. Me he equivocado. A ver, a ver. A ver si podemos hacer algo para soportarla. Mira, no tenemos madera, tíos. Y la tablilla que habíamos creado, ¿qué ha pasado con ella, tío? Porque hemos creado una tablilla y ahora no me deja. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué fuerte me parece. Necesitas dos. Necesitas dos y necesitas uno. ¿Por qué no me dejas, bonito? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas? A ver. Si necesito esto y tengo esto, ¿qué necesito? Madera. Vale. Necesitaría madera. Vale. Vamos a coger madera, chicos. A ver si no podemos... A ver si no morimos, porque si no, macho... Se va a cagar. Se va a cagar porque estaremos lejos. A ver si no se va a cagar. Vale. Tablilla. La podemos fabricar la tablilla y nos la colocamos. Va, lo usamos. Bien, perfecto. Tengo la tablilla puesta en nuestro pie. Y ahora vamos a fabricarnos una esplanada aquí para... A ver si podemos... A ver si podemos... A ver si podemos sobrevivir, tíos. Hay que sobrevivir como sea aquí arriba. Toda la noche. No sé si vendrá algún zombie, pero por si acaso. A ver, a ver. Nos han quitado... Bueno, mira, tío. Hemos subido de nivel. Ja, ja. Ya somos nivel 10. Perfecto. Pues entonces ya podemos venir aquí a comprar forja de herramientas. Compramos la forja de herramientas, por lo cual... A tomar por saco. A bailar. Bien. De momento, parece ser que aquí no pueden subir. Vamos a forjar... Ay, nos hemos quedado ya sin madera. Vale. Son las 11. Las 11 de la noche, tíos. 11 de la noche. Mmm. Interesante. Pero aquí no podemos hacer mucho. Así que... Vamos a ver si podemos forjar algún tipo de arma. No tenemos. No tenemos para forjar una mierda. Y todo porque no tenemos madera. Necesitamos madera y no tenemos nada. Neither. ¿Vale? Neither. De madera. Neither. Ahí tenemos madera y ahí también. Podríamos arriesgarnos a bajar. Espero que no venga nadie. Si no, somos muertos. No, 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 no. ¿Dónde me has dejado, tío? Malditos condenados. Me ha dejado en el otro lado. No. No. Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. No, 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 no. 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 La madre que lo trajo. La madre que lo trajo el zombie. A ver. La madre que lo trajo. Qué susto. Pensaba que palmaba, eh, tíos. Te lo prometo. Es que pensaba que palmaba, eh. Me cago en su nariz. Fua. Vale. Colocamos esta. Y tenemos aquí una esplanada en planto pro para cuando el condenado este nos eche y no nos deje entrar, pues quedarnos aquí. Así que nada, solo podemos que esperar. Bueno, chicos, pues ya es casi la hora de que abran aquí en la tienda. Son las 4 de la mañana y no tardarán mucho. Mientras tanto vamos a ver si recogemos algún tipo de material por aquí. Espero que no venga ningún zombie cercano, porque así nos van a dar para el pelo. Y os voy a enseñar un poquito también lo que he estado haciendo, ¿vale? Para poder pasar la noche sin ningún problema y que no me maten por la noche porque la noche es criminal, ¿vale? Es criminal cuando te vienen los zombies de por ahí corriendo, ¿vale? Como aquí en Cieloente teníamos un petrusco de piedra aquí grande. Tenemos algo de madera. Pues he hecho una pequeña estructura, ¿vale? Aquí para pasar la noche. Porque aquí hace un frío que te cagas. Y si no enciendes fuego y tal, pues nada. Y aquí me he guardado objetos que tengo que los voy a necesitar. Así que, gente, he cogido madera. Así que como tengo puntos de hierro de las flechas que tenía, pues me voy a venir aquí y voy a hacer flechas de hierro, ¿vale? A ver. Flecha. Flecha de hierro. ¿Qué necesitaría? Ay, ay, ay. Necesito plumas que no las tengo aquí. Creo que aquí tengo, ¿no? Sí, aquí tengo plumas de sobra. Genial. Vale. Flecha de hierro, pues a tope, a full. Tenemos el pico de hierro que acabamos de craftear, ¿vale? Y ahora tenemos a 150 porque acabamos de subir también lo que viene siendo aquí, ¿vale? El forjar herramientas. Lo tenemos ya al 3, ¿vale? Y ahora vamos a forjar armas. Lo que pasa es que no tenemos puntos, entonces no podremos. El próximo será forjar armas. Para poder forjar armas mejor, de más nivel, ¿vale? Así que bien. Perfecto. Nos va a venir esto. Mapple sí. Es una semilla de este tipo de árbol, creo. Así que no sé. Vamos a probar. A ver qué pasa. A ver si este tío abre ya. Ya va siendo hora de que abra. Sí, colega. Que son las 4 y media de la mañana. Y normalmente a las 4 por ahí está abierto, ¿eh? A ver. Si encontramos algún tipo de mina por aquí. Vamos a picar este árbol. Por tener madera, ¿sabéis? No es por otra cosa. Hay que tener recursos en el inventario. Nos hemos quedado sin hacha. Lo ponemos aquí para fabricar otro hacha. Por lo menos hace falta piedra. No más. ¿Veis? ¿Veis? 4 piedras. No tenemos. Mira, aquí tenemos una. Qué suerte. 2, 3, 4. Eh. No estaba preparado, ¿eh? Ha sido mucha pota de que estuviera ahí al lado. Y esta la voy a despedazar. Así que ya tenemos la nueva H de 150. ¿Vale? También. Como yo manda. Y por aquí creo que había un montón de piedra. Que lo he visto yo. ¿Dónde estaba? Míralo aquí. Creo que ya no ha abierto. No. Está dentro de su rango y no me deja picarlo. Me cago en la madre que lo trajo. Estoy viendo la tienda de campaña por allá. Pero pensando que aún no es de día. Y que los zombies si no me van a venir. ¿Qué hago? ¿Voy a por allá? Voy a ver qué hay. Porque va a haber zombies por ahí seguro, ¿eh? Vale. Vamos a intentar ir así a gachaetes que no nos ven. Mira, ahí hay un zombie. Vamos a esperarnos a las 5. A ver si... Vale. Estoy acalmado. Adiós, señor. Buenas noches. Lo siento. ¿No es pasta? Mira. Que guay. Pegamento y tela. Vale. Vale. A ver qué encontramos aquí, tíos. Estoy viendo un zombie en el suelo. Y otro aquí. Gol. Creo que le he reventado un poco la cabeza, ¿eh? Lo siento, señorita. Gol. Una falda de 200 y pico de nivel. Creo que me la he cargado. Vale. ¿Qué ha pasado? Asustes, tío, de esta forma. Ahí dentro hay otro. A ver qué encontramos aquí dentro, chicos. Vale. Dos de cinta aislante. Una mochila por aquí. Dos de agua. Una nevera. Vacía. Perfecto. Olololololololololololololololololol. Lo siento por meterme en tu camping. No era mi intención. Castillearte. Adiós. Vale. No hay nada. Vale. Dos más de pegamento, LOL LOL Que bueno, tío Partes de revólver y compound bow No sé lo que será Pero seguro que es bueno LOL y dos medikits Esto sí que ha sido bueno Dos medikits, tío Bueno, bueno, bien Genial Bueno, pues nos vamos ya a la tienda Nos vamos ya a la tienda Que van a abrir ya, lo más seguro Ya son las cinco y media notarán en abrir Así que vamos a entrar a la tienda Vendremos todo lo que tenemos Miraremos a ver si hay algo que nos pueda interesar comprar Y nada, y dejaremos ya directamente el capítulo por ahí Porque llevamos ya ni más ni menos que 30 minutos de capítulo Y no quiero hacerlos demasiado largos Así que vamos a la tienda y a ver qué ocurre Esperemos que esté abierta, tío Estos son más perros No tienen nada de currar, tío Hombre, pues son las seis de la mañana Mira, el cuarto aún A ver Vale, ya está abierto Si no estuviera... Ah, pues no Parece ser que no Si no se echan así es porque aún está cerrado Vale, vamos a probar a ver ¿Cuánta es bloqueada? Tío, ábrete ya, tío No, no, no cuentas A ver si podemos subir por aquí Estas flores rojas aún no sepa qué sirven, tío O sea, a ver Flores rojas Recetas Para hacer té rojo Mmm Refrescante de resistencia y de hidratación Vale, este te refrescan Y te dan resistencia y lo otro Vale, perfecto ¿Qué sirven para hacer esto? Lo que tenemos es... Coño macho Que hace tormenta, ¿no? Necesitaríamos también otro tipo de material Ah, mira, plumas Hola 42 plumacas, tíos Cágate, chaval Flipa ¿Me vas a abrir o qué? Me cago en todo Qué asco de tío No tengo nada de currar Vale Parece ser que acaban de abrir Acaba de sonar un timbre Un poquito Y diciendo que La tienda es abierta Etcétera Vale, así que Supuestamente si nos acercamos aquí Ahora no nos apartará Vale, perfecto Pues ahora significa que está abierto Open, ¿veis? Vale, genial Pues ya estamos dentro de la tienda Mira, aquí tenemos Para poder No me deja romperlo Es lógico Estoy en su casa Mira, aquí teníamos la tablilla Que habíamos crafteado antes En la mesa Aquí tenemos una taquilla A ver si podemos robarle algo Se puede abrir Pero si se puede abrir Es que se puede robar Lol Y esto Qué caché ¿Dónde es esto, tío? ¿Y se sigue subiendo Para arriba? Aquí arriba debe de haber algo ¿No? ¿O qué? Pues no No hay nada Simplemente de decoración Ya está Vamos para allá Vale 15 Esos de plástico Bueno A ver Aquí te daré más cosas Para poder registrar Aquí en plan A ver si que te puedo mandar algo ¿Esto qué es? Nada, vale Ahí hay algo No, no, no Esta tienda no tiene ninguna cosa Aparte de la puerta de entrada Ordenadores ¿Eh? A ver si puedo poner algo de esto A ver Eh Medikit No sale nada Vale Pues nada Una forja Lol 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 de acero Y carbón Pero no puedo usarla, tío Lol Más flechas, tío Hay una basura esta Dos trozos de tela El viento ya no hay nada, tíos Vale Vamos a ver si podemos entrar ya A comprarle algo a este señor A ver aquí Clavos Una hormigonera Bien Papel Vale En vista que lo hemos revisado todo Y no hay nada Vamos a entrar dentro Y ahora le hemos jugado a este señor Vale A ver que tiene este señor Que tiene por aquí Vale A ver Primero vamos a vender Esto No lo quiere Esto Me lo compra Pero yo no se lo vendo Esto sí Esto sí que se lo quiero vender Así que Se las vendo todas 40 moneditas La pala Si se la vendo ¿Cuánto me da? 138 Pues se la lleve Esto ya me quiere más Porque ya le he vendido Esta tampoco la quiere Esto Si se los vendo todo Me da 106 Pues va Que se los lleve Los clavos No tienen precio El papel tampoco El plomo 24 por 50 Bueno El plástico Me da 4 49 por 12 Vale Perfecto El carbón Nada Esto tampoco Esta pieza A ver Esta sí Porque no la voy a usar Así que se la lleve Esto no sé para qué sirve Tíos No sé si venderlo Porque es que No sé si Así que nada Lo que vamos a hacer ya En este caso Será dejarlo por aquí Y nos veremos En el próximo capítulo Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el juego Y tal Os invito A poder formar parte Del canal Darle like al vídeo Suscribiros Para poder tener más contenido Como este Así que nada Creo que lo dejaremos por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego